¡No puede ser, Xe! ¡No puede ser! ¡¿Por qué no me has parado?! ¡Lo intenté, Mike! ¡Lo intenté! ¡Pero no me dejaste! ¡Te advertí que esto podía pasar! ¡Pero no quisiste escucharme! ¡Pero, pero tiene que haber alguna forma! ¡Tiene que haber alguna forma de arreglarlo! ¡Xe, dime que hay una forma de arreglarlo! ¡Tú controlas los portales y vienes en la dimensión oscura! ¡Sabes de magia! ¡Seguro que hay una forma de arreglarlo! ¡Mike! ¡Está muerto! ¡Tory está muerto! ¡Pero seguro que hay una forma! ¡Divítime que hay una forma! ¡Lo siento, Mike! ¡Pero solo conozco una forma! ¿Y el precio? ¡¿El precio?! ¡No te va a gustar! ¡Puedo! ¡Puedo pagar lo que sea! ¡Tengo dinero! ¡Si no es un chocolate! ¡O mi capa! ¡Por favor! ¡Llévame! ¡Por favor! De acuerdo, Mike. Iremos a ver a alguien. Quizás él pueda arreglarlo. Pero te advierto que no es buena persona, Mike. ¡Da igual! ¡Solo quiero que vuelva! Como quieras, Mike. ¡Dame la mano! Es por ahí, Mike. Yo no puedo acompañarte hasta allí. ¡Estaba esperando, Mike! ¡Hola! ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Se ha muerto otro lleno? ¡Lo siento! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Pero el precio! ¡Puede ser muy alto! ¡Quizá lo pagues con tu vida! ¡Si tiene que ser mi vida! ¡Que así sea! ¡Solo quiero que él vuelva! ¿Y bien? ¡Pues empecemos! ¡Ja, ja, 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 ja!